Vamos primero a sujetarnos a los protocolos que establece la Secretaría de Salud a nivel federal. Ya reabastecimos nuestros almacenes con cubrebocas y con gel desinfectante o antibacterial que estaremos distribuyendo entre los compañeros, sobre todo que realizan labores de atención al público y operativos en campo, justo para evitar la posibilidad de que pudieran estar en contacto con esta situación. Y segundo, en cuanto pudiéramos registrar algún caso o algún probable caso, también a través de la Secretaría de Administración y a través de la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene, daremos el acompañamiento para que acuda ante las instancias sanitarias correspondientes si se descarte o no. Hasta este momento, evidentemente no tenemos ninguna posibilidad y queremos evitarla, pero sí estamos listos para que en cualquier momento que se presente una alerta, acompañemos institucionalmente mediante la comisión para que el compañero o compañera esté perfectamente...